Los tiempos Los 21 días que estamos Quiero que sepas que estamos en 21 días En los cuales hemos propuesto de todo nuestro corazón Tener intimidad con nuestro amado Padre Celestial En el principio y desde el principio Dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios Y que al caer la tarde el Señor bajaba Y tenía relación con su creación En este caso con Adán y con Eva Tenían diálogo, tenían comunión, tenían disfrute Pero tú sabes que esto evidentemente se perdió Por la caída de Adán y de Eva Ellos cayeron Entonces esa realidad de Dios estar con los hombres se perdió Sin embargo Cristo al ir a la cruz Nos reconcilió y nos volvió a amistad con el Padre Celestial No solo eso Sino que dice que se iría Pero que regresaría y que habitaría dentro de nosotros Eso es una realidad Sin embargo hay un aspecto profético Tanto en profetas mayores como profetas menores Y es uno de los temas de Pablo El apóstol perito arquitecto Él dice que cuando tengamos ese cuerpo glorificado Seremos semejantes a Él Pero también dice que cuando suene la final trompeta Los muertos en Cristo resucitarán Y luego nosotros Los que hayamos quedado Seremos levantados juntamente con ellos Y estaremos con Él para siempre Y eso será cuando el Señor vuelva Y suene la trompeta Tendremos cuerpos incorruptibles bendecidos Estaremos siete años en esa gran comida Donde dijo El último día no beberé de esta copa Hasta que se cumpla en el reino de mi Padre ¡Wow! Una gran cena En donde le vamos a ver cara a cara a Él Esto es una de las esperanzas del nuevo pacto Porque dice que el nuevo pacto Está fundado sobre mayores esperanzas Le vamos a ver cara a cara Lo vamos a disfrutar En el milenio La tierra de mil años Que es un premio Para los vencedores Ahí vamos a estar nosotros Teniendo ese disfrute Teniendo esa gracia cara a cara Lamentablemente Hoy en día Se ha levantado un grupo No sé si llamarle del nuevo pacto Que está negando todas estas verdades Dicen Bueno No espera el reino Porque el reino no va a venir El reino ya está en ti Es verdad El reino está en mí Y está en mí Ha comenzado Desde el aspecto espiritual ¿Pero qué hacemos con todas las profecías? ¿Qué hacemos con lo mismo que dijo Pablo? Un día lo vamos a ver Ciertamente Cristo nos habita Pero su cuerpo va a regresar en las nubes También nosotros Aunque reinamos en vida Lamentablemente Tendremos que probar El sueño de la muerte En nuestra carne Se va a podrir Se va a gusanar Pero en esa esperanza Vamos a resucitar Bendecido Lo vamos a ver Por tanto Tengo que hacer De tu conocimiento Que si hay Segunda venida de Cristo Que el reino Ahora es espiritual Pero será Material también Y que le vamos a ver Cara a cara A Cristo En su aspecto Con su cuerpo glorificado Es más Nosotros tendremos También un cuerpo glorificado Y tendremos Entre la edad de 23 25 años Eso nos llena De gran gozo Sin caer En el Misticismo Y en el evangelio Escapista Donde se vive Con temor A la segunda venida De Cristo A la tierra Bueno bendecido Aclaro estos conceptos Pues Es que mientras Todavía el Señor No regresa Tenemos necesidad De nuestra carne De que Pues de que Nuestro tiempo Dediquemos Un tiempo especial Como un referente Ya desde el antiguo Testamento Dios tenía un día De reposo Donde que el quería Que el pueblo Se recreara en su amor En su misericordia Se alimentara del Señor Pero usted sabe Lo que pasó Que tanto el día de reposo Como las fiestas sagradas Del Señor Se volvieron Algo Un rito Observatorio O que se observa Sin sentido Eso no quiere decir Que el Señor Lo haya prohibido Sino que el Señor Lo denunció Porque pues El pueblo Dejó de Tener esa comunión Con el Señor Pues así Como referente En el antiguo Testamento Porque no está Peleado O desasociado El antiguo Con el nuevo Testamento El viejo pacto Con el nuevo pacto Si entendemos Que es algo Continuo No es algo En lo cual Termina O se acaba Peleado No Sino que hay Una El viejo pacto Como se aprendió La sombra De que De la realidad Pero no es una sombra Indefinida Sino una sombra Definida ¿Por qué? Porque está Apuntando precisamente Al fin De lo que habría De ser En otra palabra En el nuevo pacto Está la realidad Pero en el viejo pacto Está la forma Al proceso Como llegar A esa realidad Ambas cosas Son más Son importantes Aunque el cumplimiento Es de mayor peso Bueno Luego hablaremos De sombras Figuras Y nuevo pacto Hoy no es el tiempo Para hacerlo Pues El punto De lo que venimos Diciendo Es que como humanos Tenemos así Que Como en el pasado Había un referente De tener un tiempo Para el Señor Hoy Más que nunca Se necesita un tiempo Para estar con el Señor ¿Por qué bendecido? Porque llevamos Una vida rutinaria Que nos esclaviza Una vida llena De estrés Ahora las enfermedades Que nosotros Estamos mirando Que son las más fuertes Y que son las más comunes Son las enfermedades Psicosomáticas Que operan Con la mente Y con las emociones Muy diferente Hace 100 años Hace 80 años Porque Este mundo Vive bajo Un continuo estrés Y estamos Llenos de materia Afanados Como dijo Jesús Interesados En lo que comeremos En lo que vestiremos Tremendamente Estamos Perturbados Esclavos De un sistema Los cristianos De hoy No tienen tiempo Para Revisar Su vida Para Tener Una meditación De su vida Para evaluar Su vida Para examinar Su conciencia No tienen Tiempo Para orar No tienen Tiempo Para Comer Del maná La palabra Es más Ni tiempo Tienen ya Para reunirse En la iglesia Un gran movimiento Maligno Una nube Oscura Que se está Moviendo Por todo Centroamérica Bueno Específicamente En México Encontramos Con que mucha gente No quiere reunirse Entre semana Porque Porque Se sienten Cansados Se sienten Agobiados Se sienten Con problemas Y esto Creo que Está pasando En algunas naciones También de Centroamérica Donde he estado Predicando Y de Europa No se diga De Europa Nadie tiene Tiempo Para el Señor Porque Este sistema Repito Nos ha hecho Esclavos Y nos hemos Apartado De poner El cuerpo De poner La mente Y el espíritu En una Alineación Perfecta Para buscar La voluntad Perfecta En lo íntimo Y para disfrutar Del rostro De nuestro Amado Señor Esto lamentablemente Ha dado Como Consecuencia La frialdad Del espíritu La insensibilidad Del espíritu Ahora Muchos pastores Y muchos cristianos E hijos De iglesias Cristianas Están Siendo Apáticos Indigerentes Sabes La profecía Bíblica Marca Este es El mejor Día Donde se harían Grandes señales Milagros Sanidades Y prodigios Como señal Para que Muchos se conviertan Y crean Pero no está sucediendo Nada En la iglesia Porque la iglesia Ha echado Fuera Ha corrido La manifestación Del poder Del espíritu No está pasando Nada Hoy estamos Encontrando Una iglesia Flaca Raquítica Sin poder Alguno Lo único Que nos hace Diferentes De los budistas De los musulmanes De los católicos Tradicionalistas De las sectas Y las religiones Es el poder Que Cristo Nos dijo Pero recibiréis Poder Y me seréis Testigos Así como yo Bendecido El espíritu De poder Se ha corrido Se ha echado Fuera De las iglesias Se ha canjeado Por una mente Racionalista Por una Atmosfera fría Si predicamos A Cristo Pero si no Demostramos Su poder Puede ser Que nuestro evangelio No sea verdadero Y es efectivo Que no tiene Credibilidad Por eso Pablo dijo Cuando yo vine A ustedes No vine con Palabrerías Ni con Sabiduría De conocimiento Humano Sino con El poder de Dios Y más abajo En Hechos dice Con demostración De señales Él hacía Sanidades Y liberaciones Y esto no solamente Era algo inicial Sino que era algo Progresivo En la vida Del apóstol Pablo Porque una cosa Es tener el espíritu Interior Eso nunca se va a ir Y ahí es donde Se confunden Algunos pastores Que pretenden Predicar el nuevo pacto Creen Y se burlan Cuando dicen Para que piden El espíritu Si ya el espíritu Está aquí adentro Pero ellos Ignoran Lo que dijo Pablo Dice Sed llenos Del espíritu Una Sed llenos Del espíritu No se embraguez Con vino Lo cual hay disolución Antes bien Sed llenos Del espíritu Y si vamos Al original griego La connotación Sed llenos Del espíritu Quiere decir Llénense Una y otra vez Este llenarse Del espíritu No es el espíritu Interior Recuerden que el Señor El día que resucitó Les dijo Pasa a vosotros Recibid el espíritu Pero después Cuando él A los 40 días Se va a ir Dice Váyanse a Jerusalén Hasta que seáis Investidos Del espíritu Y hechos 2 Dice Vino Cayó El espíritu Sobre de ellos Por fin O se había dado El espíritu santo El día de la resurrección O se impartió En Pentecostés Muy sencillo Uno es el espíritu De la vida Que nos habita Al Cristo Entrar a nosotros Ese es el espíritu Interior Pero otro es el espíritu Interior Es el espíritu Que está por fuera Es el espíritu Que nos reviste Donde hay dones De lenguas Donde hay sanidades Donde la gente Cae desplomada En el espíritu Todas estas son Manifestaciones Que son necesarias Que permanezcan En el cuerpo de Cristo Y que tienen vigencia Hasta que venga Lo perfecto Lo perfecto No son Los 27 libros Del Nuevo Testamento Y lo perfecto No es el conocimiento De Cristo Lo perfecto es Cuando se aparezcan Las nubes Cristo De manera física O con el cuerpo Físico Espiritual Como ya sabemos Entonces Bendecido La iglesia de hoy Está fría Está insensible No tiene poder Nos hemos hecho fríos Apáticos Y como dice Apocalipsis Tengo contra de ti Que has perdido Tu primer amor Una de las razones Por qué Ministerio Internacional Restauración y Reino Año tras año Tiene 21 días De intimidad Con el Señor De adoración De entrega Es para mantener Esta relación Fresca En nuestra alma Alguien dirá Pero eso no puede suceder Cuando leemos la palabra Cierto Pero cuando hacemos La alineación perfecta De escuche Espíritu Alma Y cuerpo El corazón Se sensibiliza Porque En pequeñas dosis En el servicio Somos dóciles Cuando adoramos Cuando cantamos Cuando hablamos En lenguas Cuando profetizamos Pero esas son Pequeñas dosis Por eso cuando son Estos 21 días De gracia 21 días De luz 21 días De refrigerio 21 días Donde disfrutamos Al Señor Pero también Él nos disfruta Como su templo Su morada Hemos Nos hemos dado cuenta Que el corazón Se hace sensible Que el espíritu Se ejercita Para recibir Oír la voz Recuerde que el espíritu De Dios Se comunica Solo y a través De nuestro espíritu No de nuestra alma Pero un obstáculo Se encuentra en el alma El corazón frío El corazón insensible Esto es el resultado De que muchas veces Las personas No tienen intimidad Con el Señor La iglesia Ya no está promoviendo Tiempos de oración No está promoviendo Ayunos No está invitando Promoviendo Veladas de oración Desde la perspectiva Del nuevo pacto Ya sabemos Ya sabemos Y conocemos Que ahora Todo lo que hagamos Desde orar Desde leer la Biblia Desde congregarnos Desde hacer culto a Dios Y desde incluso ayunar Ya no es con la perspectiva Vieja del viejo pacto Con los panes Leudados De malicia Y de maldad No con la ley De Moisés Sino ahora Con los panes De sinceridad Y de verdad Pues que si Dios No necesitara Que hubieran Estas acciones externas No necesitaríamos orar No necesitaríamos Congregarnos Ni necesitaríamos Ya leer la Biblia Como algunos sectarios Que están Llamándose Del nuevo pacto Pero Dicen que ya no hay que leer La palabra Que ya tenemos la mente De Cristo Que para que lee la Biblia Acuérdense que cuando Dios Restaura Yo si creo que está Restaurando el mover Del nuevo pacto Pero también Van a Siempre que hay una restauración Viene un espíritu Negativo Que se está moviendo Y que está llevando Al extremo Para Para pervertir Esa verdad Que Dios Está recobrando En su iglesia Para desviarnos De esa verdad Así que bendecido Han sido muchos Los argumentos Que te he dado hoy Pero Queremos Tomar un referente Perdón Queremos Tomar primero Una escritura La palabra del Señor Vamos a la palabra del Señor Al pan Al maná Y vamos a Dar lectura A la escritura En el libro De hebreos El libro De hebreos Capítulo 4 Verso 16 Dice así Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de gracia Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Wow Cuando nos acercamos Confiadamente Al trono De su gracia Alcanzamos Misericordia Alcanzamos Socorro En el día De la desgracia Pero acuérdense Que el culto Es racional Y el culto Es completo No solamente De 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 corazón Sino que Esa es la parte Que no le gusta Muchos cristianos Por pereza Porque son todavía Muy carnales Predican mucho De estar sentados En lugares celestiales Y predican mucho De estar justificados Santificados Pero Le dan todavía Autoridad Domín Y la esclavitud A su hombre viejo Que está crucificado Por eso Pablo dijo Que es vuestro culto Os ruego hermanos Que presentéis Vuestro cuerpo Y miren lo que dice El sacrificio vivo Y agradable A Dios Ese es el culto normal Esa es la disciplina Del cristiano Ese es el culto Racional Y completo Algunos solo quieren Invitar su gran mente Y quieren invitar Su alma Pero no tienen el poder Para manifestar nada No hay vida En partida Aún vemos Muchas reuniones Donde se reúnen Hablar del nuevo pacto La gente está apática La gente está fría La gente está expectando Cuando el nuevo pacto Nos lleva A una relación Verdadera Genuina No como la forma De Moisés Ritualista Sino donde debe De haber Un gozo Una alegría No esa manera Tan expectante Y solamente Nos reunimos Ya casi casi Como los testigos De Jehová A estar leyendo Dos horas Pero ustedes saben Que ellos no tienen Vida en el espíritu Por tanto No tienen revelación Por tanto No tienen crecimiento En el interior Ni llegan A la estatura Del varón perfecto Así que nuestro culto Es racional Y dice aquí Acerquémonos Y como nos acercamos Cuerpo, alma y espíritu O espíritu, alma y cuerpo Pues también Invitamos al cuerpo Y hallamos oportuno Socorro para el día De la gracia Para el día Perdón Para el día de la necesidad No hay cosa Más exquisita Más que venir A un tiempo De intimidad De adoración Y 21 días Solo es una Un modelo Para que de ahí Agarre como decimos El tren Agarre en la vía El rumbo Y vaya hacia su destino No se descarrile De ese De esa vía Que le va dirigiendo Es un ejercicio Espiritual El cual no nos santifica Nada No nos dan nada En cuanto a todas Las bendiciones Que ya Cristo Nos ha otorgado Pero si hace Que nos apropiemos Con sinceridad Con disposición Cuando hay sinceridad En disposición Nos apropiamos De lo que Cristo Ya hizo En la cruz Hace dos mil años Pues tenemos En estos 21 días La oportunidad De confesar Nuestras debilidades Al Señor En estos 21 días Tenemos la oportunidad De sanar En estos 21 días Tenemos la oportunidad De ser libre De soltar De soltar las cuerdas De la impiedad Que es lo que dice Isaías 58 De dejar Ir libres A los que tenemos Amargura Resentimiento Y aun cuando estemos Muchas veces En el nuevo pacto Esto sigue sucediendo Yo he visto Cantidad de pastores Que se siguen molestando Y que incluso Se llenan de ira Cuando otros No piensan Igual De ellos O no creen Igual de ellos En este pacto Así que Pues siguen teniendo Alma Y el alma Necesita Sigue Santificándose Cada día Por la santidad Que Cristo Ya ha hecho En otra palabra Se va perfeccionando 21 días En los cuales Nosotros Vamos a tener Esa intimidad Con nuestro Padre Celestial Vamos a estar Con él Mejor dicho Estamos con él Pero vamos a invitar A nuestro cuerpo En esta disciplina Y como referente Tenemos A Daniel 21 días En el diseño De Daniel El diseño De Daniel Por eso En este día Quiero que prestes Atención Dice Daniel Capítulo 9 Versículo 3 Dice Volví mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración Y ruego En ayunos Y licio Y ceniza Y oré al Señor Mi Dios E hice confesión Diciendo Ahora Señor Dios grande Digno de ser tenido Que guardas El pacto Y la misericordia Con los que te aman Y guardan Tus mandamientos Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho impiedad Hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado De tus mandamientos Y tus ordenanzas No hemos obedecido A tu siervo Los profetas En que tu nombre Hablaron A nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros padres Y a todo El pueblo De la tierra Y vemos Que un referente Es Volví mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración Ruego Ayuno Y silicio Mire que tremendo Como referente Podemos Enriquecer Nuestra manera Personal De oración De oración Tanto en la congregación Porque este es El segundo día Y el segundo día Nos demanda Disposición De corazón Lo podemos hacer De manera personal En nuestra casa Pero también De manera congregacional Volver nuestro rostro A Dios Decirle Señor Hoy vuelvo Mi corazón A ti Que es volvernos Si Aunque estamos En la palabra Nos hacemos fríos Soberbios Y altivos Porque decimos Ya estoy completo En Cristo Y no queremos Sobrar nuestras rodillas Ya estoy completo En Cristo No queremos Pegar nuestra cabeza Al suelo Pero eso no es Como un rito Eso no es Para sentirnos Humillados O pecadores En cierta forma Si nuestra Adoración Es amor Es reverencia Es como En la antigüedad Cuando los hijos Le besaban La mano A sus padres Es como Cuando le damos Un beso A una persona Lo amamos Lo honramos En las culturas Antiguas Judías Había esta inclinación De reverencia De amor De honra Cuando venían Con el rey Hacían una Genuflexión Media rodilla La doblaban Pero esto Nos habla De volver El rostro De volver A buscar Al Señor Es impactante Pero hay muchos Cristianos Que no tienen Vida de oración Con el Señor Que no tienen Búsqueda Con el Señor Que Están como Programados En su mente Abre la palabra Pero hace mucho Que Dios no les habla Levanta las manos Pero hace mucho Que no entran A ese lugar De intimidad Su espíritu Oran en lenguas Pero son lenguas Muertas Volví mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración En ruego Esto nos habla De la disposición Que en este segundo día Debemos de tener De poner incluso No en la forma vieja Del pacto De lastimar Nuestro cuerpo De castigarlo Sino con todo Nuestro cuerpo Buscar momentos Separarnos Yendo de estar En tu oficina Cinco minutos Cuando vas al baño Llegar temprano A la congregación Hacer lo posible Por llegar temprano A la congregación De esa manera Estás volviendo Tu corazón Empezar a orar Por las noches Empezar a leer Tu Biblia Decirle al Señor Que te hable Tener un momento De meditación Por las noches Donde tú busques El rostro del Señor Es momento De buscarlo Y buscar El rostro del Señor En oración Ruego Dice Con ayuno Silicio y ceniza El Silicio y ceniza Quiere decir Rasgar el corazón No rasgar Lo de afuera No Poner sacrificios Que puedan ser Dolorosos al cuerpo Sino que el corazón Verdaderamente Que está Tantas horas En el internet Que está Tantas horas En el chisme Que la mente Que está divagando Con preocupaciones De los hijos Con afanes Que está llena De preocupaciones De cargas Pero que también Está la mente Ejercitándose En recuerdos De su niñez De su pasado Con odio Con resentimiento Conectar al alma Con amargura Pues esto se tiene Que acabar Volver el rostro Del Señor Y tiene que ser Con todo el corazón Debemos de Ser sinceros Provocar en este día Martes En este segundo día Una intimidad Hermosa Con el Señor Disponer La voluntad Y decirle Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Jesús Yo te necesito Señor hoy vuelvo Mi corazón a ti Señor hoy vacío Mi mente De todos estos Conceptos humanos Señor hoy rompo Esa rutina Y hoy quiero Tener esa intimidad Contigo Hoy yo quiero Volver a sentir Tus caricias Hoy yo quiero Sentir tus besos Hoy yo quiero Sentir esas manifestaciones También Por qué no decirlo Externas De tu espíritu Dejemos de ser Tan fríos Tan secos Tan duros Tan cuadrados Cuando en un matrimonio Las cosas Callen monotonía Porque el hombre Se conforma Con que ella Este ahí Aunque no le hable El hombre Se conforma Con que ella Este ahí Aunque no tenga Esa comunión Esa relación No haya besos No haya caricias Sabes que pasa Que el matrimonio Viene A pique Viene Más tarde Al divorcio Porque con el Señor También Mucho tiempo Se abusó Del alma Pero el alma No queda fuera Nuestros sentidos Y emociones No quedan fuera De nuestra adoración Sino que el Señor También los invita De manera equilibrada Controladas por el Espíritu Bendecido ¿Por qué no ocasionamos Este momento Esta intimidad Allá en tu trabajo Por la noche Hoy Que vienes a la congregación Martes Y le dices Señor Hoy vuelvo Mi corazón a ti Reconozco Que mi corazón Está afanado Mi corazón Está cautivado En una serie De pensamientos De ideas Que tienen que ver Que tienen que ver Con problemas Familiares Que tienen que ver Con situaciones Sentimentalistas Que no han sido Satisfechas Que tienen que ver Con preocupación De los hijos Que tienen que ver Con el trabajo Que tienen que ver Con las deudas Pero sabes Señor Hoy vuelvo Mi corazón a ti Yo quiero Señor Tener esa intimidad Contigo Así que como referente En el modelo De Daniel Pues tomamos Este referente Volví mi rostro A Dios El Señor Buscándole en oración Y ruego O sea con todo Desde las entrañas A veces nuestras oraciones Son muy frías Son muy secas Son de dientes para afuera A veces abostezamos Que salga desde lo más profundo De nuestro ser Que nuestra mente Este fija en Cristo Y nuestras emociones Dispuestas Y nuestra carne Consagrada Nuestro cuerpo Alma Cuerpo Consagrada Que precioso Cuando uno pega Su cabeza al suelo Pero lo hace No como imposición Sino como reverencia Como amor Como deseo De humillar la carne Para que la vida Del Espíritu Le dé Para que la carne Le dé adoración Y la vida del Espíritu Fluya No estoy diciendo Que por no humillar O no pegar la cabeza Al suelo No fluye la vida Del Espíritu No estoy diciendo Que muchas veces La carne nos gobierna Tanto Llegamos airados A la congregación Estamos molestos La carne Cuando se dispone Porque está contaminada Está contaminada Aún de esa naturaleza Vieja Cuando la carne Se dispone Que precioso Que maravilloso Que edificante Que el Espíritu Se ejercita Quiero terminar Daniel Capítulo 9 Versículo 1 Dice En el año primero De Darío Hijo de Azuero De la nación De los Medos Que vino A ser rey Sobre el reino De los Caldeos En el año primero De su reinado Yo Daniel Miré atentamente En los libros El número De los años De que habló El Señor Al profeta De Benías Que había de cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En 60 años Y volví mi rostro A Dios El Señor Buscando en oración Ruego En ayuno Cilicia Cilicio Y ceniza Esto lo hizo Daniel En un momento Que su pueblo Estaba en crisis Perdido Y apartado Del Señor Y cada vez Que se apartaba Del Señor Vino El invasor Violaron A sus esposas Mataron A niños Destruyeron Sus casas Hoy estamos pasando Un momento difícil También La iglesia Es apartado Del Señor Y cada vez Que nos apartamos Del Señor Vienen desgracias Porque lo que sembramos Lo recogemos Si sembramos Diferencia Cosechamos Vaciedad Indiferencia Y depresión Cristeza Soledad Cosas terribles Así que Como Daniel No lo vamos A tomar Como algo obligatorio Sino como un referente Daniel nos enseña Una actitud buena Volver al corazón Tomemos ese referente Que lo puedes aplicar En tu vida personal En tu oración personal Estos 21 días De ayuno Y también En la congregación Así que 21 días De adoración E intimidad Donde el Padre Nos disfrutará A nosotros Pero también Nosotros le disfrutaremos En el diseño Y modelo De Daniel Bendecido Estaremos subiendo Recetas Para aquellos Que pueden Tener Este ayuno De Daniel Terminó este Devocional Quiero Darte O comentarte Algo también Importante Para que tu sepas Porque hay gente Que se acercó Y me dijo Que es el ayuno De Daniel Bueno Es tomar El referente Que Daniel Hizo Es tomar El referente Que Daniel Hizo Donde Él no comió Carnes Y se apartó De la bebida Naturalmente De el vino Porque estaba Consagrado Al rey Por ahí Hay una bonita Enseñanza Esa enseñanza Nos enseña Como cuando Nosotros entramos A este tipo De intimidad Con el Señor A este tipo De pues Adoración Con nuestro Padre celestial Nos apartamos Del ruido Del mundo Nos apartamos De los chismes Nos apartamos De las preocupaciones Eso se refiere Porque el vino Tiene un símbolo Profético Y la carne También tiene Un símbolo Profético Si Entonces Cuando alguien Me pregunta Que es el ayuno De Daniel Vamos a explicarlo Así Tiene que ver Con la parte Espiritual De alineamiento En el espíritu En el alma Invitando al cuerpo Y entonces Cuando estamos En el ayuno De Daniel Daniel Tomó La decisión De no Comer carne Sino frutas Sino legumbres Y agua Así que bendecido El ayuno De Daniel Los lineamientos Básicos Del ayuno De Daniel Incluyen Lo siguiente Si usted Esto es para La gente Que está sana Le va a ayudar Le va a ayudar A desintoxicarse De toda la carne Y la grasa Y la manteca Que ha metido Y aunque usted No lo crea Usted va a estar Tan libre Que le va a poder Servir al Señor Es un ayuno De frutas De nueces De vegetales De bebida De agua Algunos Pueden acompañar Las aguas Si no son Con azúcares O conservantes Las pueden hacer Las aguas De fruta Sin ponerle Estibia Sin ponerle Esplenda Nada de ese tipo De cosas Este ayuno Es para la gente No diabética Ni prediabética La gente Prediabética Tiene que pedir Sabiduría Al Señor Hasta donde si Hasta donde no Y tiene que consultar A su doctor Así que Repito Es un ayuno De frutas De nueces De vegetales De verduras Beber solo agua Se puede comer Tortillas Si Se puede comer Pan Si Se puede comer Frijoles Si Se puede comer Mayonesa No Se puede comer Queso O es correcto Comer queso No Es correcto Tomar yogur Tampoco Es correcto Tomar café No Es correcto Tomar Licuados No Pero Hay otros Sustitutos Que son Naturales Y que los Podemos Los podemos Ingerir Naturalmente Y vamos a poner Ahí en Ministerio Internacional Una lista De Una especie De receta Para que usted Se puede hacer Muchas cosas No tiene que vivir Una vida De dolor Una vida De que tremendo Estoy ayudando No Esto es Porque también Queremos beneficiar A nuestro cuerpo Con el ayuno O la dieta De Daniel Bendecido Así que recuerda En el mejor día De tu vida Declaro la gracia Y la bendición En este segundo día De los 21 De adoración Intimidad Y disfrute En el diseño De Daniel Reci paz Bendecido Amado de mi alma Mi corazón Te canta Y quiero oír Tu voz Discierto Que me ama Amado de mi alma Amado de mi alma